De hecho, sí, cuando tú y yo nos conocimos, teníamos formas muy raras de tener sexo. Apenas poquito puedo decir que... Tenemos... no sé si... ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a un episodio más de Mi Vida Cruda. El día de hoy no me encuentro más... Me encuentro con... Qué energético, Michelle Alrete. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Ay, guau, qué bonito. Qué bonito encontrarse bien. Porque te puedes encontrar secuestrado o violado en alguna otra parte. Pero estamos bien. ¿Cómo están ustedes en casita? Déjanos aquí en los comentarios si están ustedes pasándola bien, la están pasando de cool, están frescos, están tomando algo. ¿En qué momento están escuchando este bellísimo podcast? El día de hoy andas muy de buenas, muy energético. Más chistoso que nunca. Ah, claro que sí. Qué bueno. De hecho, el día de hoy, esta es la segunda vez que grabamos el podcast, tenemos una regla de empezar a grabarlos todos los días a las 11 de la mañana, pero... No, no todos los días, lunes y miércoles. Lunes y domingos. Tenemos la... tenemos que... tenemos que tenerlo listo para el lunes y el miércoles. Pero el día de hoy se nos chingó el audio y aquí estamos de nuevo. Vamos a tratar de mantener la misma pinche energía que traíamos desde el inicio a la... Eh. Eh. Eso. ¿Cómo... cómo... cómo quieres empezar el día de hoy el podcast? ¿Cómo quiero empezarlo? Quiero empezar el podcast con un dato curioso. Tienes un dato curioso demasiado interesante. Tengo un super dato curioso, o sea, me encantan, me maman todas las cosas que tienen que ver con el universo, las estrellas, las galaxias, todo eso. Entonces, descubrí e investigué que hay un planeta que es 33% de diamante. ¡Ay, guau! 33% de diamante. Es el tamaño del doble de la Tierra y este, si se vendiera, podría venderse en 27 quintillones de dólares. ¿A quién vergas se lo pagas? ¿Al universo? Pues... A ver, sí, yo lo compro. Yo lo compro. ¿A quién se lo compra? No, pues yo iría, me trajera el 33% de diamantes, no sé qué chingados, está enorme, está más grande que la Tierra. Obviamente me lo fuera trayendo por pedazos, le rascaría o no sé qué chingados y lo vendería. Ni a vergas, ni a vergasos lo vendías. Claro que no, no se puede. O sea, por más... Yo creo que ni todos los humanos del mundo vendiendo esos diamantes recuperas la inversión. ¡25 quintillones! Es la primera vez que escucho yo ese número. Bueno, en la mañana, pero es la repetición. Sorpréndete igual que en la mañana. Si quintillones, ¡a la bestia! ¿Qué haces con...? ¿Qué haces con 22 mil, 27 mil quintillones? Supongamos con que le saques el 5% de ganancia. ¡No mames! La neta, lejos de hacer como que cosas millonarias o grandes negocios, yo creo que me la pasaría viajando por el mundo. Sí. Viajando, viajando, viajando a los mejores hoteles, la mejor comida, las mejores experiencias. Viajando, viajando, viajando. Conociendo, conociendo, conociendo. Rentando un carro por todas partes, paseando por toda la ciudad, una bici, una patineta. Sí, ¿para qué quieres comprar una casa en un lugar? Si puedes viajar, 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 viajar. No ocupas casa. Tú si tuvieras todo el dinero del mundo, o sea, que el dinero no fue un problema para absolutamente nada, ¿qué harías de tu vida? Yo creo que yo también viajara, justamente conociera, no tuviera, no compraría casas ni carros, creo que me la pasaría de verdad todo el tiempo viajando. En diferentes lugares. En diferentes lugares, sí. Porque, ajá, y no quisiera regresar, es como, quisiera conocer todo el mundo, todo el mundo. Creo que el humano ha hecho, ha construido, ha inventado atracciones, ha creado dinámicas alrededor del mundo, comida. Todo el tiempo el humano se está reinventando y todo el tiempo estamos... Innovando. Innovando. Y qué curada estar ahí para poder ver lo maravilloso que hace el humano alrededor del mundo. Y la naturaleza, las maravillas que ya existen. Yo siento que me veo negro hasta el ano. Abre la otra. Es que en el... No, no. Se ve un poquito más. Se ve un poquito. Ay, ya. Si me veo negro, lo aclaro en edición. Ok. Ay, güey, no mames. Me traje casi la... Mi chinámpara tiene que estar aquí para que no se me vea lo negro que soy. Hablando de negros, Will Smith, el día de hoy, adivina qué pasó con su relación. ¿Qué pasó con su relación? Adivina qué pasó con la relación de Will Smith. Tronó su relación. Se casó. Estar en una relación abierta con su esposa. ¡Órale! En una entrevista pública, el vato dijo... Estuve mucho tiempo en monogamia y el día de hoy voy a estar en una relación abierta con mi pareja. ¡Guau! ¡A la verga! ¡Se vale! No, no. Está cool. Totalmente. Justo es lo que veníamos diciendo, lo que veníamos platicando hace un par de días. Nosotros, tú y yo, solos platicando. Que me dices, pues, ¿sabes qué? Yo te doy esta libertad o extiendo la liga de que te puedas tirar a alguien más justo por el mecanismo natural del hombre. ¿Quieres hablar algo de eso? Sí, 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 sí. Pues, cuando Mani y yo cumplimos ocho meses, ¿ocho meses? Nueve meses. Nueve meses. Nueve meses. Estábamos pasando por una etapa como estresante de muchas cosas. Estaba en una etapa muy fuerte. Entonces, yo hablé con su vecino y le dije, ¿sabes qué? Quiero hacerle una sorpresa a Mani. Me gustaría comprarles un viaje todo pagado a ustedes dos para Mazatlán para que se diviertan y estén de solteros. Bueno, su vecino no sé si estuvo de solteros. Esas cosas se quedan aquí. Pero yo le dije a Mani, ¿sabes qué? Ese es tu regalo. Un hotel todo incluido. Los vuelos, todo. Para que te vayas, te diviertas. Puedes estar soltero. Lo que tú hagas en esos días. Fueron cuatro días. Tres noches, cuatro días. Dije, puedes estar soltero. Si lo que sea. Puedes ser lo que sea. Desde culiar hasta lo que sea. Pero no te arrastres nada para acá. Y ese era, ¿sabes? Ese era mi miedo. Como que no te arrastres nada. Como que supieras diferenciar entre, entre, ok, tengo esto, pero nada más se queda ya y ya, regreso. Que es lo que normalmente así son los engaños, ¿no? Casi, casi la mayoría de los engaños son como de, me culé a alguien y ya. Este, entonces, yo ahí le digo, yo te doy toda esta libertad. No porque yo, ay, yo diga, no mames. Me excita que vaya a estar en Mazatlán con cinco mazaclecas. No, pero hago como un cierto esfuerzo porque digo, lo va a hacer en algún momento y prefiero decirle, ok, vete, no importa, a estar como cortándote tus libertades de, no voltees a ver a ninguna vieja. No me hables de nadie. No me digas que nadie, o sea, no, no sé, no sé. A mí me gustaría saber qué es lo que opina la gente en los comentarios de aquí abajo. ¿Ustedes pudieran tener una relación abierta? ¿Ustedes qué consideran que es el amor? ¿Cómo creen que se llevaría una relación interesante? Fíjate que creo que esto es, creo que Will Smith es una de las primeras personas o la primera persona que hace esto público en el aspecto de más personas lo van a venir haciendo. Yo creo que la gente se va a dar cuenta de qué es el amor o cómo es que se siente el amor a grandes rasgos y van a ir rompiendo con los ideales de lo que creen que es. Entonces, yo creo que si la gente nada más ama por amar y le va quitando estas etiquetas, estos egos, esas inseguridades al amor, se van a dar dando cuenta que los celos son una pendejada, se van a dar dando cuenta que las inseguridades son una pendejada y que el humano tiene la capacidad de amar un chingo. Sí, nosotros no tenemos una relación abierta, ¿eh? Porque tú siempre dices eso. Pero no nos cerramos a la posibilidad que si el día de mañana algo pasa, podamos tener una relación abierta. No sé, no sé, no sé si puedas, podamos, podamos, o sea, podamos tener una relación abierta, pero estoy seguro de que vamos tal vez unos pasos, unos pasos un poquito futuristas a otras relaciones, creo yo. Ah, ya, 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 ¿entendí yo mal? Sí, tal vez, tal vez, tal vez, no sé, no sé, yo simplemente creo mucho en la biología y me baso en eso, en el, en el, un hombre no es 100%, no va a coger con la misma vieja por 50 años, entonces eso no pasa. Yo no conozco a nadie, a ninguna persona hombre que haya sido fiel toda su vida. Yo tampoco. Si tú eres mujer, tu hombre lo más seguro es que te haya puesto el cuerno, es un 100%. Te lo va a poner. O te lo va a poner, es un 100%. Hasta el más hombre mojigato y culero tiene su oportunidad. Todos, todos, y es por naturaleza, no es porque todos los hombres son iguales. Bueno, sí, los hombres tienen una misma biología, un mismo instinto, sí, 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 puede ser que son iguales en eso, en su naturaleza. Ahí está, pero no significa que por eso sean culeros o algo así. Bueno, eres culero si eres mentiroso, infiel y todo. Hubo, sí, claro, hubo un, hubo un, hubo un, un suceso con Will Smith y su esposa en donde creo que la esposa le fue infiel. Oh. Entonces, no sé si a raíz de ahí ellos dijeron, pues, ¿sabes qué? Te amo mucho o tengo una condependencia muy grande contigo o X, Y, lo que sea, pero me gustaría estar contigo y me gustaría estar con otras personas. Como nos estábamos nosotros antes. Como nos estábamos en un, en un ligero inicio. Sí, tal vez. Fíjate que, un aplauso por Will Smith. Will Smith, te mandamos un saludo. Muchas gracias por el video del blog. Y si no, mándanselo. Y es más de admirarse. Yo defiendo mucho al hombre por, por, por este, por este lado, porque todas las mujeres les tiran mucho a los hombres en este aspecto. Yo defiendo mucho, eh, esta parte porque sé que para un hombre es mucho más difícil aceptar este tipo de cosas que para una mujer. Una mujer puede ser la amante muy fácil y todo este pedo, pero un hombre es como que un poquito más complicado por el instinto de territorialismo. Como de, yo no, yo no puedo permitir que estés con alguien más. Ajá. De ese lado. Sí. Una mujer puede más, más fácil. Como, por ejemplo, yo contigo es como, ok, puedes estar con mujeres, no importa, pero probablemente para ti fuera un poco más difícil que yo fuera y me culiara a personas. O que me dijeras, vete a Cancún y culiate a quien quieras. Sí, tú y yo hubiéramos tenido tal vez este acuerdo del inicio, tal vez fuera un poco más fácil, porque ya tú y yo teníamos una mente completamente diferente a la que traemos ahorita. O sea, es un, un cambio 180 grados completamente. Entonces, creo que si tú y yo hubiéramos iniciado una relación abierta, así completamente abierta, hoy por hoy sería otra cosa. O sea, no sé, no sé, no sé cómo, no sé cómo estaría ahorita, pero sí definitivamente fuera otra cosa que si, no sé, Will Smith que nos comente que, 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 que se siente experimentar una relación abierta de verdad con una persona con la que ya estuviste en mucho tiempo. Sí. Es que imagínate, imagínate, llegas a un punto en donde estás años con tu pareja, años, años, la ves diario, estás así, ya te engañó, muy probablemente tú ya la engañaste. Es de, güey, mira, tú tienes tus cosas, yo tengo las mías, me amas, yo te amo, vamos a amar a todos. Quiero seguir contigo. Sí, sí, sí. Pero tal vez ya no puedo creer en que ya no me vas a engañar o lo que sea, entonces quiero seguir contigo. Y está cool, está cool. Sí, está cool. Es una nueva forma de ver las relaciones. Y esa forma de perdonar, porque a veces que las parejas creen que perdonar es, te perdono, pero te sigo reclamando todos los días, celando, y eso no es perdonar realmente. Realmente eso es querer nada más a tu pareja contigo y eso es ego, pero no es perdonar. Entonces, yo creo que esta forma de, ok, te quiero en mi vida, ya no como monogamia, pero te sigo queriendo en mi vida. Y respeto, respeto, está cool. Sí, está cool, está muy cool. Ay, guau, bien por Will Smith y su pareja. Will Smith, comenta aquí abajo qué es lo que sientes. Guau, Will Smith. ¿Tú te vacunaste? No, hay que decir esto públicamente porque nos van a tirar mucho hate. Yo no me he vacunado. Bueno, yo no me he vacunado. Ay, salió una pastilla. Sí. Para el COVID de Pfizer. Pero todavía no está, ¿no? A la venta. No, creo que está en... No, esa pastilla ya salió, salió. Ya salió hace mucho. Pero... ¿A la venta? Creo que sí, en Estados Unidos. ¿Tú la tomarías? Ay, no sé. Yo no sé, tampoco, yo no sé. Me hace bien fuerte todo esto. Muy fuerte, pues, la vacuna, todo lo que ha pasado. Tengo pedos hormonales, que apenas estoy estabilizándome y con esto, hoy no sé. Evidentemente nos vamos a tener que vacunar algún día. Lo van a tener que pedir para muchas cosas. Pero de momento a mí me da culo. Es cierto, soy un simio, soy un idiota. Pero nunca lo he dejado de ser. Sí, de alguna forma eso me ayuda. ¿No te di el café? Sí. Ah. Hazme un favor, ¿puedes ver si esa cámara está grabando? Sí, está grabando. Ay, Dios de Dios. Ay, wow. Oye, tengo otro, otro. ¿Qué pedo, este, con lo del papá de Britney Spears y Britney Spears? Apenas, creo que ayer o ahora. ¿Uy? Uy. Uy, ya pudo dejar la tutela. El papá apenas lo logró. Pero supuestamente el papá quería una feria para dejar la tutela. No, haz de cuenta que hace muchos años, en el 2014, me parece, 2018. ¿2014? No, hace trece años. Entre el dos mil quince y el dos mil veintiocho. Uno de esos dos. Hace trece años, para ser exacta, Britney Spears se encontraba con problemas de adicciones, muchísimas drogas y todo esto. Entonces, en una gasolinera, golpeó un paparazzi. Entonces, ya fue como demasiado, pues, su pedo mediático y todo. Por lo que ella dijo, ¿sabes qué? Papá, encárgate de mí. Toma todas mis cuentas. Toma todo mi dinero. Ayúdame, bla, bla, bla. Pensando como, pues, mi papá es... Me voy a echar la mano. Mi papá es mi papá. La sangre de mi sangre, pues, nada. No, pues, el papá como que... Hasta que bebí billetes, se le bota la canica. Eso. Como que el papá dijo, aquí hay feria, esto lo va a ver como negocio. Y ya no quería soltar la tutela. Ya ni siquiera... Britney Spears, ¿te acuerdas que escuchamos su entrevista? Ajá. Britney Spears de que no... De que le daban... La medicaban un chingo. Medicamentos que ella ni siquiera necesitaba. La encerraban, no la dejaban salir. Vamos a mantenerte en este estado de locura. Para yo seguir. Porque estás cucu. O sea, de alguna forma esta mujer se puede llegar a rehabilitar o como agarrar otra vez conciencia de su vida otra vez. Pero yo creo que sus mismos familiares la ponen en un contexto de locura de... Sí. Es que tú no estás bien. Es que tú estás cucu, tú estás mal. Y vas creando este... Vas creando internamente que la persona se vaya creyendo sus pendejadas. Sí, sí, sí. O sea, literal la tenían privada de su libertad. Yo digo, ¿en qué momento los humanos pasan de esto a esto? Por ejemplo, yo cuando voy a hacer algo, una maldad o me voy a hacer una venganza, yo no lo hago por dos cosas. Una, porque digo, por empatía. O segunda, porque digo, verga, se me va a regresar algún día, no quiero. Sí. Entonces, siendo un papá de una niña que estás viendo que está como, que te necesita como chingados, te puede más el dinero que decir, no lo voy a hacer pobrecita o se me va a regresar algún día. O sea, ¿cómo, cómo, cómo te...? ¿Qué pedo? ¿Qué demonios? No, 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 fíjate que no sé cómo sea muy bien el contexto en el que ellos se desenvuelven y cómo es que se lleven, pero queremos hacer una invitación pública al papá de Britney Spears. Si quieres venir al podcast y platicar con nosotros de cómo... Siento que estoy borrosísimo. No. ¿No? No. Ok. Queremos invitarlo para saber, para saber cómo es que está su vida y su relación con su hija, para ya no juzgarlo nunca. Sí, que venga a dar su versión. Quería no sé cuántos millones por dejar la tutela. No sé, sí, pero quería millones. Quería un millón mínimo. No mames, ¿de dólares para dejar la tutela de tu hija? Qué raro, ¿no? Joaquín, raro. La postura de ser de, a ver, yo desperdicié toda mi vida cuidando a esta morra. En ese tiempo yo pude haber puesto un negocio que pudo haber facturado tanto. Entonces, a raíz de que me quitaron mi vida por cuidarla de mi hija, quiero el millón de dólares que pude haber conseguido con mi negocio falso. No sé, realmente no sé cuál sea la postura de por qué quiera este dinero como lo quiera, pero creo que más o menos puede ir por ahí de, perdí mi vida por cuidarte a ti, ahora quiero el dinero que pude haber ganado por ti. Ay, pero vivía, vivía muy bien a costa de ella. Sí, pero. Sí, claro, esa es su versión, su versión. Sí, 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 es como, tiene que mantenerse en ese personaje hasta quién sabe cuándo. Ay. El día de hoy, hay una sección que estamos implementando que se llama consejo de sexo, y el día de hoy yo les quiero dar un consejo a todos aquellos faperos de corazón. Señoras y señores, hemos descubierto y hemos analizado, y ya hay estadísticas de esto, que un exceso de fapeadas, un exceso de masturbación, llega al resultado de no tener sexo con personas reales. De quitarte esta necesidad, de quitarte esta hambre, de ir a, a cazar morritas, de ir a ligar a batitos. Entonces, me, nos, nos pusimos a, a pensar qué consejo le podemos dar a la raza. No se masturben excesivamente. Y el mío es, cuidado con el porno. El porno es fantasía, nosotros hacemos pornografía. Y guau, qué pornografía. Y guau, qué pornografía hacemos estudiantes. Sí, la verdad, está muy bien. Queremos aprovechar para hacer un anuncio, para que vayan a suscribirse a nuestros OnlyFans. Guau, guau, qué bien se hace. Actorazos, ¿eh? No mames. Ya que entre nosotros, como mi vida, mi vida cruda, platicamos el behind the scenes de todo. Es, es el mejor contenido de OnlyFans que pueden suscribirse. Realmente sí, somos muy buenos y muy creativos haciendo esto. Se ve que lo disfrutamos. Pero es la producción, la actuación, el contexto, la historia, es increíble. Cada semana nos vamos a visitar hoteles nuevos para ahí hacer nuestras pendejadas. Cogimos en el balcón de ahí de Adamant, lo grabamos con un dron. La verdad sí está muy cool. Vayan a checar todo nuestro contenido en OnlyFans. Sí. Y les decía que el porno te hace crear expectativas muy altas. Y te lo digo yo que a mí me pasaba. Yo veía el porno y decía, verga, yo quiero todo mi sexo, siempre que tenga sexo, de esta forma. Quiero que sea así. Entonces no pasaba así. Yo era como, uy, no pasa así. Y es que nunca va a pasar así, la pornografía es fantasía. De hecho, sí, cuando tú y yo nos conocimos, teníamos formas muy raras de tener sexo. Apenas poquito puedo decir que... Tenemos, no sé si un par de meses o menos, de intentando conectar en el sexo. Sí, curiosamente. Curiosamente, y somos actores porno. Sí. Es que sí tenemos esta idea muy diferente de las relaciones sexuales. Sí. Y sí nos ha llevado a varias problemas. Discusiones. Discusiones. Diferencias. Uy, te mire que tenga fuerte. Sí, sí. De hecho, el mes que les digo que estaba todo como raro fue... Las primeras peleas fueron por lo del sexo, ¿no? Porque no teníamos sexo. No teníamos sexo, nada. Verga. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero estamos aprendiendo. Pero aprendimos. Sí, y fíjate que yo me pongo a cuestionar acerca de todas las parejas que se van conociendo. ¿Cómo es que conectan en el sexo? ¿Cómo es que llevan el sexo? ¿Cómo es que llevan el sexo? ¿Cómo es que llevan el sexo? Para los nuevos, para nuevas personas, nuevas relaciones. Sí, sí, sí. Todos, todos los nuevos. O sea, tendrán el mismo problema que nosotros. Yo no he escuchado o no tengo conocidos que tengan problemas con el sexo. Bueno, aparte no es algo que dices, no es algo que... Hola, tengo problemas con el sexo. No es como que abres un podcast, lo llamas algo crudo y dices todo lo que pasa en tu vida tal cual. Yo creo que también hay muchas mujeres que de verdad no les gustan como los hombres cogen o no les gusta el sexo con sus parejas y no lo dicen. La hermana de un amigo ya tiene dos hijos, no sé si va por el tercero, y nunca se ha venido. Santo niño de atocha. No mames. Es lo que te digo, las mujeres no lo dicen, no lo dicen, entonces no comunican esto. Entonces todos los hombres piensan que se van a coger, que sí, que les gusta... No, es que no se van a coger, pero que cojan de diferentes maneras. Y pues las mujeres no lo dicen, no lo dicen, de verdad no lo dicen. Mis amigas me lo dicen a mí. Ay, güey, coge culero, o güey, se vino bien rápido, o güey, esto, güey, el otro, güey, pues díselo a él. Ajá. Claro, uno menos va a decir, soy malísimo en el sexo. Uno menos se va a dar una publicidad que no le ayude a tener sexo. Ahora, tú como mujer, y si hay personas aquí que son mujeres y nos estén escuchando, les pedimos de por favor que comenten. En la mayoría de sus experiencias sexuales, el hombre se la rifa, obviamente en un rollo de heterosexual. Tus amigas, ¿qué te dicen? En un rollo de mayorista. La mayoría, mira, tengo una amiga, por ejemplo, que cada que sale con alguien tiene relaciones sexuales con esta persona. Con el que conoce el mismo día. Y siempre regresa a casa, yo creo que el 90% de las veces, de, ay, no me gustó. Decepcionada. Creo que nada más ha habido dos personas que me ha dicho de como varias. Ajá, estuvo, conectamos, estuvo cool, me gustó. Y es que bueno, no es que tampoco es que los hombres cojan mal o algo. También es que hay diferentes gustos y hay diferentes formas y hay diferentes conexiones y todo este show, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, no era que cogieras mal, era falta de comunicación, era falta, era malentendidos, eran diferentes cosas, pues. Eran inseguridades. Inseguridades. Entonces, existe todo esto, pues no nada más es de que, ay, no sabe coger o algo así. Entonces, yo tenía esta idea de coger como porno, no sé, a mí me gustaba este pedo de, sí, súper sádico, jálame, pégame. Ajá. Y yo cuando llegué contigo, era cuando empezamos a andar, era como que, oh, sí, te voy a hacer esto. Y lo otro como que te quería comer, y así, cómeme y la chingada. Y tú era como, como que sacaba de pedo, ¿no? A mí se me bajaba el pito porque yo decía, esto es falso. Y yo decía, esto no se siente, esto es muy emplasticado. O sea, eso es lo que pasaba por mi cabeza. Sí, sí, sí. Y eso es emplasticado, no sentía que lo estaba, lo estuviera, que no sentía que estuviéramos ahí. Sentía como ya una emoción predeterminada a algo que iba supuestamente a pasar. Ok, ok. Y para mí es como, entre más hables, entre más grites, entre más me golpes, esto y el otro, era más rico, era como más ciento, ciento, ciento. Sí, sí, sí. Y para ti te gusta más el feeling de, te acaricio, nos apretamos, así bonito y todo. Y yo decía como. Sí, 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 sí. Raro. Sí, raro. Raro. Porque yo nunca lo había hecho así. Ya mames. Hablando de, hablando de relaciones, pareja y sexo, se me hace muy curioso como los humanos hoy por hoy tenemos esta habilidad de sacar lo que tenemos emocionalmente por medio de redes sociales. En el aspecto del antes y el después. Antes, si alguien se peleaba con su pareja, si alguien se agarraba a golpes, se gritaban, algo pasaba, pues se quedaba en casa todo. No se decía y se comentaba dos, tres personas, vecinos o personas de confianza. Ahora pasa algo y en chinga vas y lo publicas. En chinga vas y haces una historia. Y obviamente yo me siento completamente identificado porque soy una persona emocionalmente pendeja. Que si me pasa algo, voy y lo publico. Yo también. Entonces se me hace muy curioso. No sé si te haces más sensible, si el humano se hace más sensible a raíz de que pueda publicar más sus pendejadas. Pendejadas en un aspecto general. No de, ay, que hablen de Jesús me duele mucho y no de una pendejada. En un contexto muy general, para cada quien es algo importante, pero pues a la pendejada de los humanos. Siento que ahora como te pueden consentir más en redes sociales, si tú publicas de, me siento bien mal, la vida no me ha tratado decente. Que la gente te diga, güey, ¿cómo estás? Que estés bien, recupérate. Entonces creo que esto se hace un constante hábito de sentirte mal para que la gente te diga, oye, va a estar bien. Obviamente va a haber sus excepciones de, güey, yo sí tengo depresión extrema y me duele todo. Y si me publico, les voy a sentirme mejor. Claro, está bien, es lo que quieras. Que suena bien poco empático, ¿no? Pero pues es la verdad. Creo que hoy, hoy por hoy, nuestra sensibilidad emocional ha estado muy delgadita, muy delicada. Por la posibilidad de poder publicarlo ante una cantidad de masas, de gente, y que tengas una respuesta inmediata y que sea de... ¡Ay, pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Sí, yo creo que todo, el humano tiene la necesidad de ser escuchado, aceptado, valorado, alabado. Ahorita ya nadie escribe en una libreta. Antes que te decían, ay, pues escribe, escribe tus emociones porque es un desahogo, ¿no? Ahorita, pues, es mucho más fácil publicarlo en redes sociales para que más gente lo vea, más gente te consienta, más gente te pueda hacer el pobrecito, más gente te quiera sacar de eso, invitar por un café, invitar por un helado, entonces, y ser más escuchado. Creo que todos queremos ser escuchados. Y, pues, está este pedo, el pedo es de que quedas como un pendejo cuando publicas todos tus pedos en redes sociales y mañana ya estás bien con la persona que te golpeó o la chingada, ¿no? Sí, nos ha pasado constantemente que podemos ver, que todo el mundo puede ver qué está pasando en redes sociales y dentro de nuestro círculo social, pues, siempre hay, pues, personas muy interesantes que dan entretenimiento puro y real. ¿Qué? ¿Te estás burlando de la gente que tiene problemas? No, me estoy entreteniendo de la gente que tiene sus emociones y las publica en Instagram. Pues, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer otra cosa. Es una fuente de entretenimiento. El que me diga, no, yo siempre estoy ahí para apoyarlo. ¡Cállate! ¡Cállate! Mojigato huele bragas. Creo que... ¡Ah, fuck! Se me cortó lo que iba a decir. ¡Ah! Se me cortó lo que iba a decir, puta. Oye, no, pero sí, sí, sí. Conocemos a una parejita que siempre se pelean, siempre regresan, siempre se pelean, pero se pelean como muy fuerte, muy fuerte. Esto ya es entretenimiento. Esto sí ya es entretenimiento. Bueno, tienes una amiga y le pasa algo y ves que está mal, bueno, vas y la ayudas. Y eres simpático con ella y, oye, no mames, está mal. Porque, pues, todos nos hemos sentido mal, ¿no? Pero está estos personajes donde se agarran del chongo, se hacen esto, se hacen lo otro, y al siguiente día... Y hay interacción con el público también. Sí, ya está. Ya está. Estos son personajes. Es una serie. Está mejor que una serie a la chingada. Ya los ves y dices, a la verga, ¿ahora qué pasó? Ya quieres ver el capítulo número dos, la siguiente pelea, todo. Ah, sí, ya me acordé lo que iba a decir. Cuando te agarras del chongo y lo haces demasiado público y ya te reconcilias y lo vuelves a hacer público, es de... Vienes diciendo que tu relación es una pendejada, tu pareja es una pendeja, pasan dos, tres días y regresas con esta persona, es como, ¿ya nos metiste la idea de que esta persona es una pendeja? Sí, es como cuando le das a tu familia mal de tu novio, ¿no? Sí, sí. Ya, ya, estamos participando. Ya, ya, todo se está haciendo parte de... Y, por ejemplo, si yo llego contigo y te digo, es que mi pareja es una pendeja, me dolió y me lastimó lo que todo lo que me hizo. Tú te vas a poner de mi lado y vas a decir, wey, tu pareja es una pendeja de verdad. ¿Cómo es que alguien te hace sufrir? Me voy, regreso con mi pareja, regreso contigo y... Ay, es que Samio ha cambiado de opinión. Sí, claro, ochenta veces. Sí, pero no estamos criticando ni juzgando, es más, al contrario, publican sus problemas personales, pero se nos hace muy curioso como el humano antes no podía esta posibilidad de ser escuchado desde tu casa y desde un pedazo de metal que nada más le hablas y le dices, y ese mismo pedazo de metal te va a responder al segundo. Mi amor, ¿cómo estás? No te preocupes. Es interesante cómo es que el soltar las emociones con el paso del tiempo se ha manifestado de diferentes formas y se siente de diferentes formas. Sí, creo que siempre el humano se va a querer desahogar. Siempre, 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 siempre. Es la cura de muchas cosas, desahogarte, sacar las cosas, porque si no te enfermas a la chingada. Vayan a terapia, vayan a terapia. Pero sí, de verdad, tengan cuidado porque todos van, la verdad, van a ser súper juzgados. Yo sé que ustedes los publican con tal de sacar sus emociones, sus pensamientos y esto, pero sí van a ser juzgados porque todos tenemos una opinión. Ay, no, se puse vergas, ay, no, eso y lo otro. No, 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 la gente que no son tus amigos o no te quieren no van a ser empáticos contigo. Te van a juzgar. Conclusión. Vayan a terapia. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, pero sean, empiecen a crear conciencia de lo que hacen con sus redes y sus emociones. Está interesante. No digo, deja de hacerlo, pendejo. Lo vas a seguir haciendo y muy probablemente yo también. Y yo. Pero el crear conciencia bajo esto te hace quitarte esta máscara de que seas un pendejo la próxima vez. La próxima vez que estés... Bueno, igual no es para tanto. Igual no es para que llore y diga que todos son unos pendejos. Voy a esperarme cinco minutitos a ver cómo me vuelvo a sentir. Sí, los, este, ay, fuck, me olvidaron las partes del cerebro. Pero al principio, este, cuando tienes un enojo, tienes un coraje. Al proceso. No llega la información a cierta parte de tu cerebro que te hace que te tranquilices. Entonces, los primeros cinco minutos, aléjate de redes sociales. Sí. Aléjate de los cuchillos de tu pareja y es más, aíslate con una camisa de fuerza. Porque, para que después puedas pensar... Ah, te pueda llegar oxigenación a una parte del cerebro, que no me acuerdo cómo se llama, y puedas pensar mejor. Ay, guau. Tú tenías un tema. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? Olvidé todo lo del primer podcast, ¿eh? Todos lo hicimos diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Mi tema era el contacto físico. Ah, la importancia del contacto físico. El abraza. Con los más humanos. El tener contacto físico. Bueno, yo empecé a querer saber qué pedo con esto. Bueno, más bien me cayó esta información por mi búsqueda de... Yo quería, de verdad, me gusta mucho saber qué piensan los humanos. ¿Por qué actuamos como actuamos? Por eso es que me gusta la psicología. Entonces yo dije, ¿por qué chingados cuando te fuiste te extrañaba tanto? ¿Por qué no quería salir a ninguna otra parte? ¿Por qué quería quedarme en casa a esperarte? ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué estoy tan enamorada de ti? ¿Por qué estoy tan dependiente de ti? Escarbando entre mi vida y todo, me di cuenta junto con mi terapeuta que era por el hecho de que tú me das esto que a nadie más me da y que yo a nadie más le doy, que es el contacto físico. Entonces, caímos en la conclusión de que yo estoy dependiente de ti porque yo con nadie más me abrazo, con nadie más me toco, con nadie más tengo esta interacción. Y el abrazar, el tocar a alguien, el contacto físico te da esta hormona llamada oxitocina, que es la hormona de la confianza, la plenitud, bienestar. También te da otra hormona que se llama serotonina, que es la hormona de la felicidad. También te da endorfinas, que es también para la felicidad. Entonces, soy adicta a esto. ¿Por qué? Porque a mí de niña nadie me abrazó, no tengo contacto con mi mamá, con nadie. Ahora mi tarea es empezar a crear contacto físico con las demás personas. Más que nada con mi familia, con mi mamá, con mi papá, para poder complementar esa parte que me hace falta. Entonces, empecé a investigar y todo, y las estadísticas dan que un niño en cuna llora 10 veces más que un niño en brazos de la mamá. Y es ahí donde empiezas, desde el día 1, a crear esto, esta confianza, esta seguridad, esta madurez. También se dio que cuando eres después de los 5 años, hasta la adolescencia, si no tienes este contacto físico con tu papá o mamá, puedes tener un problema en tu sistema locomotor. Puedes estar inmaduro, inseguro, retraído. Y que sí, de verdad, es muy, muy importante que desde niños abracen a sus hijos y a todo mundo. Básicamente, el contacto físico, el cariño de cuerpos, toda esa interacción, crea esta seguridad a un mini-humano, a un humano grandote. Cuando este mini-humano le da su cariñito, lo abraza, lo cargas, mi amor, te amo mucho. ¡Pasó la rueda! No hay espacio libre. Tuvimos un inconveniente con la cámara aquí atrás, se le acabó la memoria, la limpié, pero sigue marcando, ¡ay, no, mi pucha! El día de hoy, el día de hoy los queremos invitar a que vayan a nuestro Instagram y cada lunes y miércoles vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas, ¿lista? Y las vamos a estar leyendo aquí. ¡Ay, wow! ¡Primera pregunta! Uy, a ver, ver todo. Primera pregunta. Cali de Hernández dice, Mitch, ja, 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 ¿a qué huele mani? Cule de si va. A cac. No, no es cierto, siempre huele muy rico. No, no tiene humores fuertes ni nada. Huele muy rico siempre, de verdad. Cali de Hernández. Igual, muchas gracias por comentar doble. ¿Qué se siente tener una novia tan vergas? La neta, ya lo hemos habido comentado, se siente muy chingón por el hecho de... ¿No les ha pasado que conocen a gente y le preguntan cosas y ya en su mente adivinan la respuesta? Bueno, pues esta mujer es completamente diferente. Cada que hablo con ella, cada que cotorreo con ella, cada que vivo una experiencia con ella, es una locura, es algo muy diferente a cualquier otra persona. En el largo de que estuvimos solteros y lo que sea y conocimos personas, me di cuenta que hay muchas personas que tienen respuestas muy similares. O sea, que son ligeramente de hueva. Es como ver una película, películas diferentes con un intro, un desarrollo y un otro muy similares. Ay, te amo. Dice Mayar Lete ¿En tus vlogs volverás a hacer el intro de... ¿O algo así? ¿A tú? ¿Qué me miras? En el de mi vida creo así. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a un episodio más. ¡Sí! No, el otro, el que dice ella. Ay, no me acuerdo. Era el de ¿Qué pasó, Manny? Pero no me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Irving, ¿crees que para bajar de peso hay que dejar de chupar como albañil en quincena? Ja, ja, besos. Sí. Definitivamente sí, el alcohol tiene levadura. Pero imagínate que estés de dieta toda la semana y nada más la pisteas el fin de... Pisteas el sábado. No. Viernes... Sí, ¿tienes una dieta demasiado estricta de lunes a lunes que tomes dos veces por semana hasta el ano? ¿Ultras? Que tomes whisky. Es que tienes que quemar más calorías de las que tomas. Entonces, si te tomas treinta y cinco cheves, tienes que asegurarte que durante ese lapso quemes las treinta y cinco cheves. Así es. Sí puedes pistear, pero... Claro que puedes pistear. ¿Puedes pistear más ejercicio de lo que pisteas? Ajá, o pistea otras... Si el fin de pistear es ponerte hasta el huevo, drógate con otra cosa, toma whisky, toma tequila, no desayunes, no comas y ponte hasta la verga, digo, si el punto es, si tomas hasta... para ponerte hasta la verga y no quieres engordar tanto, hay muchas otras opciones. Puedes meterte éxtasis, LCD, hongos, y no engordas. Heroína. Y ya no necesitas meterte tanto alcohol. O fumar marihuana. O fumar marihuana. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar dejando estas preguntas en nuestras redes sociales, muchísimas gracias por estar comentando aquí, deja aquí en los comentarios qué otro tema les gustaría que cotorriemos, algo que quieras decir antes de terminar con este plan. Muchísimas gracias, suscríbanse a Lonely Fans y comenten aquí abajo. Así es. Y recomienden el podcast. Recomienden, sí, cierto. Vamos a estar aquí cada, todos los lunes y miércoles para que lo recomienden. Adiós. Es bueno que yo soy Manny. Yo soy Michelle. Y nos vemos en el próximo video. ¡Uhú! ¡Bye! ¡Bye!